El 2 de enero de 1989 Al departamento de taller de automotriz Al departamento de transportes, taller de automotriz, sección de transportes Entonces ahí como en todos los departamentos entrabas de peor Bueno en muchos de los departamentos entrabas de peor, la mayoría Y sobre la marcha ibas aprendiendo la materia de trabajo Como en todos los departamentos Entras casi sin saber nada de la materia Pero te vas especializando conforme el tiempo Y hasta llegar, el mismo escalafón te va llevando a hacer un diestro en tu trabajo ¿Qué haces? Cuando yo entré, ayudarte de maniobrista Ya que éramos los peones de ayudantes maniobristas Pues no existían las grúas esas Teníamos que hacer Esa es una anécdota que tenemos Que las maniobras las hacíamos con winchester O con cables, jalábamos con patescas Ese tipo de material Que una maniobra para meter un transformador Nos llevamos una semana Porque imagínate mover 120 toneladas Meterla a un cajón dentro de una subestación Transportarlo, trasladarlo Nosotros trajimos transformadores de 120 toneladas de tula Hasta a las subestaciones de Remedios O a las subestaciones de Zahualcóyos Las subestaciones de Santa Cruz Esa fue la maniobra más sonada Que nos llevamos dos semanas en el traslado Dos semanas porque Imagínate el arrastre de esos camiones Para un tonelaje de ese tipo Estaban nuevos hechos Apenas se acababan de hacer los puentes de Zaragoza Los puentes que tienen los tirantes Y por ahí no se había probado un tonelaje tan pesado Para subir al puente Se decía que no iba a aguantar No iba a aguantar todo el tonelaje Y nosotros fuimos los primeros que pasamos Ese tipo de tonelaje por esos puentes Y la primera vez que pasamos Nada más dejamos que el operador Y dos ayudantes subieran al camión Nos daba miedo porque se estiraban Se les llaman ligas A los cables esos que sostienen Y nada más chillaban El tonelaje Decían, a mí no me topó Pero que se había transportado El Tlaloc que está en el Museo de Antropología Que encontraba los compañeros de cables Nos lo transportó a transportes Nosotros teníamos Era el único que teníamos ese tipo de equipo Y lo que sí me tocó transportar Era para todo tipo de terreno Y costaba mucho dinero Millones de dólares Y el equipo que llevaban Era muy sofisticado Muy caro Esas son las anécdotas Qué más satisfacción me dieron La Marina a veces nos podía apoyar Nos podía apoyar el ejército También para hacer algunos trabajos Y Luz y Fuerza era Pues era una empresa de primera Primera clase No Éramos mejores que la empresa de clase mundial Que ahorita menciona De CFE Inclusive Hacíamos trabajos hasta el paracete Porque ellos No sabían qué hacer La prueba está Que después del decreto Hubo muchos compañeros de CFE Bueno Se les puede llamar compañeros Que se quedaron Hubo muchos que se murieron ¿Por qué? Porque no sabían operar No sabían trabajar Afortunadamente mi padre Ya no pudo ver Lo que sucedió con Luz y Fuerza Él falleció dos años antes Y pues Pero para nosotros Fue un golpe muy duro Similar a la pérdida de mi padre Fue el haber perdido el trabajo Haber perdido todo Toda una convivencia De 20 años 20 años Más de 20 años Yo nací allí En Antonio Caso 45 Para mí Este Siempre lo he dicho Es mi casa Mi casa El sindicato es mi casa Y si hay que dar la vida Por el sindicato Pues hay que darla Hay que darla Porque representa Como si fuera Una segunda patria Así Así No es exagerado Es así Siento que En los primeros años Tuvimos que pasar un duelo Y muchas necesidades Pero más que nada Ese coraje Nos ha traído Hasta aquí Hasta este momento Y ese coraje Y ese sentimiento De que no van a poder De que nosotros vamos a sentir Y van a pasar Muchos gobernantes Felipe Caderón Y muchos más Y el sindicato mexicano De justicia Y las más que Y la lucha Nadie está exento De un golpe De estado Como extendió Como la luz y fuerza Del centro Nadie está exento A las arbitrariedades A la impunidad Que existe en México Y todos los trabajadores Deberíamos de pensar Que solamente unidos Podemos escuchar Que debemos de Primero que nada Informarnos Informarnos Y no ser indolentes Que nos valga gorro Lo que está pasando En la sociedad Lo que está pasando Con los compañeros De la York Sinatra Con los estudiantes Y que no se nos olvide Que tengamos memoria Que tengamos memoria De todo lo que ha venido Haciendo el gobierno Desde el 68 Para acá Y que no se nos olvide Aguas Blancas Que no se nos olvide La pasta de Cochos Que no se nos olvide Atenco Que no se nos olvide Todas esas Cuestiones Que el gobierno Golpes de estado Que el gobierno Ha hecho En contra del pueblo Y que nos solidaricemos Que se nos solidarice Que no se enojen Cuando vean Una marcha O un plantón Que no se enojen Cuando se cierre Alguna calle Porque En un momento dado Ellos pueden estar igual Se dicen fácil Pero Recorrer Esos 100 años Con todo lo que ha hecho El sindicato Desde 1914 Y En plena revolución Organizarse Para hacer ese sindicato No es fácil Que no se puede Tirar a la nación Y que Vamos a seguir Con otros 100 años Y más Los que se puedan Siempre y cuando Permanezcamos unidos Unidos En seren No es fácil Gracias por ver el video.